Igual que hubo, para mí es el único juego que le gana. No entiendo por qué ponen este juego que los leones estamos ganando todos los días nosotros, diferentes juegos. Y ponen este juego que siempre los leones ganan. O sea, no entiendo. No, no, no. ¿Qué juego hicieras? Perdón, Facundo, ¿qué estás pidiendo de eso? Los juegos que estamos jugando, los anteriores juegos, los de ayer, los dos de ayer de competencia, los ganamos nosotros. Y este siempre hace el punto de los leones. No entiendo por qué es justo este juego. Este nunca gana, José. Pero tú escoges el juego, mira, te están dando la posibilidad de que escogas el juego. ¿Qué juego quieres? No, no hay que escoger nada, pero que hagan eso, porque no sé, siempre ponen este. Entonces, Facundo, nunca más vamos a jugar en el juego del Tecnoport, donde todo el mundo sabe que tú eres el mejor. Claro. No, porque lo jugaron una vez sola, Yaco, y este lo jugaron cuatro veces, Yaco. No, pero es, no pues, pero el otro es en postas. Uy, la ambulancia, la ambulancia. Este va sumando, sumando, es un dado. Representa exactamente lo mismo, una tirada de dado. No está sumando puntos individuales. Yacuito, pero los juegos que jugamos de postas, no solo ese, sino otro que se jugaron acá también. ¡Esa! También los ganamos nosotros, entonces siempre ganan este juego ustedes y sí están. Claro, pero te ponen juegos día a día, van cambiando los juegos. A veces te tocan a ti juegos que son mejores, y a veces juegos son los que somos mejores. Supera este juego y trata de ser mejor, que tú eres bueno. ¿Qué está pasando con Ignacio? No entiendo. Lo están atendiendo, bueno, porque realmente están lesionados. No, 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 no. Aparentemente todo empezó como una broma, y ahora resulta que sí está lesionado. Ignacio, ¿estás bien? Perdón, 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 perdón. No, me he tropezado, me he tropezado, me he tropezado, me he tropezado, no, me he tropezado, perdón. No, 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 yo no, no lo he visto, no lo he visto. ¿No lo viste? Perdón, escúchame Ignacio, ¿qué ha pasado? No entiendo. Venga, venga, por favor, venga, venga, venga. Bueno, hagan varias tomas de Ignacio porque ya mañana no va a estar en el programa. Hagan varias tomas para que se inmortalicen en el programa. ¡Se enfrentan ahora!